Música Ay, cuánto tiempo ha de pasar Ay, este amor me va a matar Y es que tú no te imaginas Cómo cambio si no estás Y el dolor me vuelve en deble, no puedo más Siempre con mi amor acuestas, tú no entiendes nada Sola y sin que tú me escuches cuando estoy llorando Tu silencio va conmigo y solo estoy llamándote mi amor Pero nadie me responde, tú no estás Ay, cuánto tiempo ha de pasar Ay, este amor me va a matar Y es que tú no te imaginas Cómo cambio si no estás El dolor me vuelve en deble, no puedo más Ay, cuánto tiempo ha de pasar Ay, este amor me va a matar Y es que tú no te imaginas Cómo cambio si no estás El dolor me vuelve en deble, no puedo más El dolor me vuelve en deble, no puedo más No puedo más No puedo más Gracias.